Desde el 6 y hasta el 20 de febrero, la matrícula está disponible para las personas que quieran estudiar en educación abierta en la Escuela de Sagrada Familia en Pérez Celedón. Una gran oportunidad para los ciudadanos que quieran aprender a leer y a escribir y lograr el título de sexto grado. El año pasado hicimos, lo que hicimos fue agarrar la matrícula del año pasado que quedaba, pero este año ya viene nueva matrícula. La matrícula viene en tres turnos, viene el turno de la mañana de 8 a 10, viene otro turno que es de 1 a 3 y viene otro turno que es de 6 a 8 y media, 9 por ahí así anda. Para que las personas que deseen, que tengan el deseo de aprender, que las puertas del centro educativo sean abiertas para que... En este centro educativo de Pérez Celedón destacaron la importancia de este tipo de oportunidades de estudio para personas que quieran avanzar en su parte académica. La educación abierta es este programa que se les da a los estudiantes para que vengan a aprender, está lo que es la parte de la lectura y escritura para los que vienen iniciando. Luego viene la otra parte que ya es un segundo, tercero, cuarto, quinto más o menos, no, un segundo, tercero y cuarto digamos. Y la otra que es ya quinto y sexto, que es ya para que obtengan el diploma para que puedan seguir estudiando a través de educación abierta también ya en una segunda, en un nivel más alto que es la educación diversificada. En cuanto a los requisitos, son pocos los que se tienen que cumplir para ser parte de esta gran oportunidad. Bueno, los que vienen iniciales vienen de acuerdo al nivel que traigan y los que ya vienen de años anteriores se les viene dando el seguimiento para que ellos ya puedan participar ya en las pruebas nacionales. Según la directora de la Escuela de Sagrada Familia, dentro de este programa se encontraron grandes estudiantes y ejemplos de entrega y superación. Bien es que hemos tenido la oportunidad de tener graduandos muy buenos, un grupo muy bueno, el año antepasado tuvimos un grupo excelente, inclusive tuvimos la oportunidad de tener a una madre graduándose con su hija, que es algo muy, bueno, mira que lindo se siente esa parte donde uno ve, donde defilan ambas, primero la hija y después la madre. Y de verdad, yo siento que nunca es tarde cuando la dicha es buena, de verdad que a como está la vida de hoy en día, todas las personas merecemos esforzarnos para poder salir adelante, porque realmente es algo que se requiere el estudio. Los interesados en ser parte de la educación abierta tienen que tener más de 15 años. Tenemos que tener más información abierta con elела de la educación abierta. Debijos, democráticos y la educación abierta al metro. Otras partos aquí, tomarán sus opiniones, los derechos, apoyos se encuentran. Vstormías Fragen, blendos structuredos en seis meses, Couple u limits,